¿Por qué tiras la ilusión de estos años? Justo ahora cuando yo más te amo Justo ahora que creo que eres paz en mi tiempo Que eres el aire por el cual respiro y me lanzas al viento Destrozándome en pleno la vida Regalándole a mi alma una herida sin merecerlo Tú bien sabes que te necesito Que no puedo soportar perderte Me prefiero imaginar contigo Viviendo juntos hasta la muerte Y tú bien sabes que te necesito Que eres vida la razón de mi alma Que yo no quiero vivir solito Y sin ti no alcanzaría la calma Tú pretendes que yo entienda tu adiós y ni siquiera explicarlo Mientras sé que mañana no podré arrancar de mi pecho tu olvido Complicando quizá todo porque no simplemente te amo Ay es que sin ti no vivo Sin ti no vivo Y tú bien sabes que te necesito Que no puedo soportar perderte Que yo no quiero vivir solito Que sin ti mi vida no había suerte Y tú bien sabes que te necesito Nuestros amigos Luis Ferri Quintero, Emilio Núñez y José Manuel Pinzón No condenes a llorar mi existencia Porque no lo aguantaría tu conciencia No apartas te lo suplico No me des la despedida No justo ahora que te necesito No me des la tristeza No devolverte en mi vida un recuerdo De tener que sufrir por tu ausencia Hasta lo eterno Y tú bien sabes que te necesito Que no puedo soportar perderte Me prefiero imaginar contigo Viviendo juntos hasta la muerte Y tú bien sabes que te necesito Y tú bien sabes que te necesito Que eres vida la razón de mi alma Que yo no quiero vivir solito Sin ti no alcanzaría la calma Tú no pretendes que yo entienda tu adiós Sin ni siquiera explicarlo Mientras sé que mañana no podré arrancar De mi pecho te olvido Complicando quizás todo Porque no simplemente te amo Ahí es que sin ti no vivo Sin ti no vivo Y tú bien sabes que te necesito Que no puedo soportar perderte Me prefiero imaginar contigo Viviendo juntos hasta la muerte Tú bien sabes que te necesito Que eres vida la razón de mi alma Que yo no quiero vivir solito Que sin ti no alcanzaría la calma Tú pretendes que yo entienda tu adiós Sin ni siquiera explicarlo Complicando quizás todo Porque no simplemente te amo Así que nada ¿Cuál es tu adiós? ¿Cuál es tu adiós? ¿Cuál es tu adiós? Sí juzás ¿Cuál es tu adiós? ¿Cuál es tu adiós? besado